Vamos a hacer negocio con nuestros padres, pero el problema, y yo te lo voy a describir de la forma más elegante posible, es que el sector privado no está unido. Aquí tú es una empresa con 16 mil pesos, con 250 dólares. Por una empresa en Haití, registrarla, tener lo que le llaman una patente, que es el equivalente al RNC, vale 5 mil dólares. Entonces, Haití es una máquina de hacer dinero, y todo el que es empresario lo sabe, porque los volúmenes son extremadamente apetitosos. El expertise del local es el que te va a garantizar que el negocio se dé. El PIB oficial de Haití nunca pasa de 7, 7.5 billones de dólares, importación y el movimiento de bienes y servicios. En Haití no existe eso. En Haití no hay factura con compromete fiscal. En Haití hay factura que es lo mismo yo hacerte un papelito que diga pago, te llevaste 10 o te llevaste 6. Todo lo que tú ves que pasa en Haití, secuestro, atraco, es porque son objetivos. Tú crees que eso es al azar. Eso no es al azar. Todo lo que pasa en Haití es un guión. Siempre lo digo, por más que escuchemos sobre nuestros vecinos, nunca terminaremos de escucharlo todo. Y Billy Romero es un empresario dominicano que durante años y años trabajó en el vecino país Haití, de la mano de empresarios locales y empresarios magnates regionales de toda América Latina. Y hoy lo hemos convencido para que comparta con nosotros cosas que no salen en la prensa local sobre Haití, cosas que no salen en la prensa internacional sobre nuestros vecinos. Billy, ¿cómo es hacer negocio? Comienzo por ahí, para un dominicano en Haití. A nivel de gerente, a nivel de CEO, por ejemplo, o a nivel de mano derecha o de ser responsable al más alto nivel, de garantizar con unas decisiones pertinentes el funcionamiento de una empresa extranjera en ese país. Socio local. Y te voy a explicar y te voy a desarrollar esa teoría. Donde quiera que tú vayas, si tú no eres local, tú eres un extranjero. Y la mentalidad haitiana es que todo el que sea de mulato para allá es un blanco. Yo soy blanco en Haití. No, tú eres leblanc. Leblanc le dicen. El blanco. Leblanc. Ajá. El blanco. Sí, sí. Tú eres blanco allá. Leblanc. Y la cultura generacional es, vamos a hacer negocio con nuestros padres. Pero el problema, y yo te lo voy a describir de la forma más elegante posible, es que el sector privado no está unido. Está muy fragmentado. Allí hay una casta familiar que fácilmente la A no se lleva con la B y piensa que le van a quitar lo poco o lo mucho que tiene. Entonces todo el mundo trabaja en isla y secreto. Independientemente de eso, los extranjeros cuando van a generar valor en Haití o a recibir valor de Haití, necesitan un socio local. Entonces tú tienes que buscar un socio local que tenga las habilidades de las que tú careces. Ya sea un marco legal, o sea, Haití tiene muchos retos. Hacer una empresa en Haití vale 5 mil dólares. Aquí tú haces una empresa con 16 mil pesos, con 250 dólares. Por una empresa en Haití, registrarla, tener lo que le llaman una patente, que es el equivalente al RNC, vale 5 mil dólares. Y eso, ¿qué tienes que pagar? Que el registro salga. Porque tú sabes que las empresas o las instituciones gubernamentales no funcionan bien del todo. Entonces lo que muchas empresas hacen es que obtienen participación conjunta, lo que llamamos el joint venture, con empresas locales para poder operar. Haití es una máquina de hacer dinero y todo el que es empresario lo sabe. Porque los volúmenes son extremadamente apetitosos y los márgenes también. Ejemplo, aquí hay una empresa dominicana. No sé si vale la pena hablar con marca. Vamos a hablar más genérico. Aquí hay una empresa de cemento, que tú y yo la conocemos. Que el 60, es más, voy a ser humilde, el 40% de su producción está destinado para el vecino país. Y aquí hay 5 cementeras nada más. ¿Tú sabes lo que es? Eso es mucho capital. Vámonos con otro rublo. Hay una empresa que tiene 27 fábricas con diferentes productos, pero tres grandes rublos, que son higiene personal, higiene del hogar y consumo masivo. Galletas y otra cosa. 30-35% de su producción es para allá que va. ¿Qué te dice eso a ti? Que Haití es nuestro mayor socio comercial, desde el punto de vista dominicano. Bueno, le guste o no le guste a quien lo escuche. Independientemente, hacer negocio en Haití tiene sus riesgos. Te hablo de que tiene que tener un buen socio local, porque el expertise del local es el que te va a garantizar que el negocio se dé. Te puedo dar algunos ejemplos prácticos. Ya te hablé de República Dominicana, pero vamos a hablar de multinacionales. Las multinacionales necesitan un socio local para poder operar porque no entienden del todo la regla del juego. Y un local a veces puede conseguir permisología o puede conseguir los contratos necesarios para que el negocio se dé. Entonces, si una empresa extranjera va a hacer negocio en Haití sin un socio local, que no vaya y no se hace. Repite eso. Si una empresa extranjera va a hacer negocio en Haití y no considera tener un socio local, que no vaya porque no se hace. ¿Ese socio local es una gran familia o es básicamente un haitiano de color emprendedor? Bueno, te lo voy a poner en español clásico. Hay cinco familias que controlan Haití. Igual como aquí tal vez hay veinte o cien, porque ya ha crecido mucho la economía nacional. El PIB oficial de Haití nunca pasa de siete, siete punto cinco billones de dólares. Eso quiere decir que la información no es conclusiva porque no hay un registro real de las transacciones. Allá no hay comprobante fiscal. Allá las declaraciones guardadas son verbales. No tienen ni siquiera que depositarlas. Allá no se impaga impuestos. El único impuesto que se paga en Haití es la importación que te dan lo que se llama el IVA a la importación, que en la mayoría de los productos promedia un 10 por ciento. La única forma que Haití genera impuesto del valor que comercializa es con la importación. Te saludan ahí. Ahora, yo no, yo no. ¿Cómo es eso de que tú vas a pagar, hacer una declaración para pagar impuesto solo verbal en Haití? Sí, así es. O sea, yo le digo al al fisco, le digo, por ejemplo, yo gané. Vendí 10 millones de dólares. Está bien, no hay problema. Y gaste tanto. Tú le llevas un Excel. Me toca pagar tanto. Sí, exacto. Así es. Ok. Es que piénsalo de esta forma. Si no tuviéramos el registro de contribuyente nacional, lo que llamamos RNC, Registro Nacional de Contribuyentes, no pudiéramos tener una vinculación entre la facturación, la importación y el movimiento de bienes y servicios. En Haití no existe eso. En Haití no hay factura con compromete fiscal. En Haití hay factura que es lo mismo yo hacerte un papelito que diga pago, te llevaste 10 o te llevaste 6. Entonces, ¿cómo tú controlas eso? Es realmente muy difícil. No, yo te preguntaría a ti, ¿cómo el Estado haitiano obtiene dinero entonces? No tiene dinero. O sea, el presupuesto nacional para manejar la policía son de 200 millones de dólares y lo pagaba Estados Unidos. Y desde, qué sé yo, antes dice Trump, lo dejaron de pagar y ahí vinieron los problemas. Los policías en Haití, ¿tú sabes cuántos son? ¿Cuántos son? 2.000 oficiales. ¿Tú sabes cuánta gente hay en Haití según la CIA al 2019? Porque después del 20 no se pudo hacer ninguna estimación. 13 millones de habitantes. ¿Tú crees que 2.000 personas pueden controlar a 13 millones de habitantes? Ok, ¿y cómo tú vivías en Haití? ¿Con seguridad? ¿Qué suena tú te manejabas? Cuéntame eso. Yo nunca viví del todo, pero yo en mi labor de consultor, de contratista y de socio para muchos proyectos, yo tenía el socio local ideal. Una familia de casi 100 años trabajando, con un renombre, con sus altas y sus bajas, con sus luces y sus sombras, pero que tenía lo más importante, infraestructura, capacidad instalada. Una persona joven como yo, con visión, nada más tenía que proponer ideas, algunas se daban, otras no se daban. Esa familia me proveía, mientras yo estaba en Haití, de algunos círculos de seguridad. Por ejemplo, mi casa, yo tenía un residencial cerrado, con seguridad en mi comunidad. Luego, donde yo entro, la calle de mi casa, tiene otra gallita de seguridad, ya van dos. Y yo vivía en un cul de sal, que también tenía un seguridad. Tiene tres anillos de seguridad, para poder entrar a mi casa. Y yo vivía en PLEIN NEF, eso es PLEIN 9, justamente al lado, 400 metros al lado donde mataron al presidente en aquel tiempo. Que he dicho sea de paso, nunca hubo un atalcado en esa zona, nunca entró, porque es lo que la gente no entiende, no hayamos un objetivo para nadie. Todo lo que tú ves que pasa en Haití, secuestro, atraco, es porque es un objetivo. Tú crees que eso es al azar, eso no es al azar. Todo lo que pasa en Haití es un guión. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Todavía no vamos a llegar a ese punto, vamos a hablar del comercio. Nos seguimos hablando del comercio, ¿cómo es eso? De que Haití, un país pobre, representa un gran volumen de venta para empresarios dominicanos, porque siendo un país pobre, uno lo que intuye es que a ese 90% de la población o más que está por debajo del límite de la pobreza, le es imposible o muy difícil conseguir dólares, porque es con dólar que pagan, ¿no? Sí. Explícame eso. Es un tema muy sensible, pero lo voy a hablar muy elegantemente. Haití maneja muchos dólares de la banca informal y del negocio informal y de todo tipo de negocios. Lo único que ese dólar es imposible de bancarizar. En todas las fronteras hay lo que le llaman los puntos de cambio. O sea, tú llevas la cantidad que tú te imaginas de dólar y de gul y tú puedes hacer un cambio de tres monedas, tanto de gul a peso o de gul a dólar y de dólar a peso. Los empresarios tienen sus herramientas de cómo trabajar las patentes, que es el RNC de allá, el Registro Nacional de Contribuyentes o lo que te da como tu cédula de empresa. Es el que deben de usar para acompañar a la República Dominicana sin el ITEBI, el impuesto a los bienes y servicios, lo que le llamamos también a otros países como el IVA. Ahora, esa cantidad de dólar es ilimitada como dólar. O sea, si hay gul y si una empresa puede tener suficiente flujo de efectivo, puede tener acceso a todos los dólares que necesite. Por ejemplo, los bancos no te lo venden, pero el mercado informal sí te vende el dólar en Haití. Y Haití, como te lo estoy explicando, las transacciones son efectivas. Según el Banco Central, promedia un billón de dólares del intercambio fronterizo en las tres fronteras que son Jimanín, Elías Piña y Dajabón. Ese billón de dólares no es nada, porque en realidad son tres. Lo que pasa es que es imposible contabilizarlo. Imposible. Imagínate que cada día de mercado y cada frontera tiene su día, viene una cantidad incontable de marchantes, como le dicen, como personas en automóviles o autobuses, a comprar mercancía, que puede ser un plátano, que puede ser un vino tinto, que puede ser una sopita, que puede ser cualquier producto de consumo masivo, y eso no deja factura. Y eso no registra un ITEBI del lado de nosotros. Entonces, se estima que legal el intercambio comercial asciende a los tres mil millones de dólares entre República Dominicana y Haití. Y nosotros, oficialmente, le compramos nada. Lo único que le compramos es lo que se produce en la factoría y en la zona franca que hay en Dajabón, que obviamente tiene el sello de hecho en Haití, se compra en República Dominicana para exportación. Ahora, vamos a ver. Cuando el haitiano paga en la frontera, siempre paga en dólares. ¿Al dominicano qué vende? Es lo ideal. O sea, el dominicano, por lo regular, recibe su dinero en dólares, porque la moneda haitiana es muy irregular. Ahora mismo está al 170 por 1. Pero eso es en el banco. O sea, al real puede que tú pagues 200 por 1 para conseguir un dólar. O puede ser que tú consigas a alguien que te lo venda a 130 por 1. Es un buen indicador de cómo está la economía. Aquí el dólar está a 60 por 1 en promedio. Allá está en 170 por 1. Ahora, cuando el empresario dominicano vende a Haití y recibe en dólar, ese empresario dominicano no le emite una factura con comprobante fiscal a ese haitiano que compra. Por lo tanto, el dólar que está recibiendo es un dólar, literalmente hablando, libre de impuesto. No, no, no paga impuesto. Lo que pasa es que no paga el impuesto o el ITEBI, lo que llamamos el IVA en otros países, porque tú estás haciendo una exportación. Entonces tú tienes un formulario que se llama DUA, Documento Único de Aduana, declaras la factura como B16 que se va a exportar y no tiene impuesto. Pero eso solamente tú lo puedes hacer con una empresa haitiana, con una patente, con un registro de Haití. Lo que muchos empresarios, tanto dominicanos como haitianos hacen, sacan la patente en Haití, compran a empresarios locales dominicanos y almacenan en la frontera. Sí, pero ok, todo eso que tú me estás diciendo a mí no quita o no impide que un empresario X decida vender directamente en la frontera de mano de toma. Tú me das aprovechando la fragilidad de la misa. O sea, yo voy a vender directamente en el punto. Yo te entrego, tú me das los dólares. Sé del caso. Por ejemplo, es muy famoso que Indubeca tuvo que salir oficialmente de Haití por un tiempo porque habían distribuidores que te sentaban un contenedor al lado de la frontera, buscaban 10 niños de los niños que estaban pidiendo siempre la frontera y en media hora te movían un contenedor que no pagaba impuestos porque te cruzaba la frontera. Y empresas grandes tratan de hacer la cosa bien. Yo soy testigo de eso. Pero yo no tenía que ver con eso. Era como un asunto del personal como tal. Sí, sí. Aquí la harina también. La harina es el para nosotros. Lo que es para nosotros el arroz en Haití es la harina. El alimento más básico es la pasta y el pan. Entonces la harina que ellos producen no es suficiente y tienen que abastecerse de la República Dominicana. Y hay un microtráfico en todas las fronteras moviendo sacos de 100, 50 kilos. Una locura. Entonces vamos. El dinero ahí se maneja en efectivo a un nivel que tú no te lo puedes creer. O sea, un mercado binacional cuando hay negocio hay fácilmente 5, 6, 7, 8, 10 millones de dólares circulando en ese día. ¿Codevi, por ejemplo, le paga a sus empleados en dólares o en pesos dominicanos? No, ellos le pagan en la moneda actual, pero en la moneda local, en el GUR. Y ellos reciben dólares de su naturaleza, de su negocio. Pero evidentemente a esos haitianos les es rentable porque Codevi tiene un empleo maníaga y nunca faltaba. 14 mil, 17 mil personas creo que tienen hoy en día. ¿Cuántos empresarios dominicanos conforman Codevi? Es un dato que yo lo sé, pero es muy delicado. En realidad son un grupo de Santiago, se llama Grupo M. Tiene más de 20 años trabajando. Es una elevación de un proyecto que nació inicialmente en Santiago, cuando la zona franca de los 80 era un boom. Y este proyecto se lo llevaron a principios de los años 2000 al presidente Hipólito Mejía. Fue muy fructífero y de hecho es genial. O sea, la idea que esa gente tiene de produzco al costo más bajo de mano de obra de América entera, a los costos de energía de República Dominicana. ¿Por qué tú sabes qué? Ellos tienen ahí, qué sé yo, 5.6 mega instalados. Mantienen un parque de fotovoltaico de 2 mega. Ellos tienen capacidad para regalar el suministro de energía a esa comunidad. Ok, ahora vamos a ver. Una pregunta curiosa. Tú vas, por ejemplo, por las calles de Haití con ese color de piel. ¿Tú puedes transitar tranquilamente por Haití? Nadie camina. Nadie camina en la calle, eso no existe. De que tú vas a un parque caminar o que tú vas al supermercado. No, no, todo el mundo va montado y te siguen. Hay mucha gente en la calle pidiendo y todos saben cuando te ven en la calle que tú caminas, aunque andes en otro vehículo, del vehículo a tu destino. La gente que andan pidiendo por la calle dice tú, 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 tú eres el de Cemex o tú eres el de tal empresa o tú eres el que tiene la camioneta verde. Ellos te ven. Eso es increíble. Eso es increíble. Ellos saben y se comunican y estudian tus pasos. El tema es que yo no hay un objetivo para nadie. Pero así como te lo estoy diciendo, imagínate que cuando tú vayas a un sitio y entrando y saliendo, montándote, desmontándote tu vehículo, la gente sepa. Oh, tú eres fulano de tal. Yo te he visto que tú andas. Saben todos tus pasos. Pero no te agreden por tu color de piel, simple ya. No, 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 para nada, para nada, para nada. Y no es como la gente crea que tienen algo contra los dominicanos. De hecho, es contra... No, te voy a hacer un cuento hablando de la cultura haitiana. Cuando pasó el teatro remoto, en el 2010, resulta que la ONU puso una campaña que fue fructífera de la Naciones Unidas, donde colocaron refugiados en casitas precarias, justo al lado de los almacenes de depósitos de comida. Durante más de un año, esa gente se pudieron comportar como salvaje y romper los almacenes y llevarse todo. Y sin embargo, no lo hicieron. Entonces, cuando tú oyes culturas violentas, claro, eso va a brillar más que el haitiano que viene y te hace un proyecto en República Dominicana o gana una beca en Corea. Es más amarillista sacarle provecho a la agresividad, a la violencia, que a los hechos buenos que tiene Haití. Yo no estoy defendiendo ni estoy hablando ni en pro ni en contra. Yo no estoy defendiendo los hechos de que la cultura haitiana, por naturaleza, tiene varias carencias, pero en su mayoría son gente muy trabajadora y que respetan la regla. Aún así, yo te puedo decir que el dominicano común no hace negocio con Haití porque no confía. Creo que esa es la palabra clave. Ni ellos en nosotros, ni nosotros en ellos. Pero tenemos razón para no confiar. Bueno, sí, por ahí es que voy. Todo depende con quién tú te asocias. Yo tengo socios y amigos haitianos que son personas que nunca me han quedado mal. Y mi mejor amigo que vive en Miami es de ascendencia haitiana. Entonces, para mí, personalmente, ni el color ni tu herencia define quién tú eres. Es como tú te comportes y como tú me haces sentir. Y eso es recíproco. Ahora bien, hay gente que sí, hay gente que por el color no se podía juntar conmigo. Hay gente que cuando me veía blanco así, no, 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 él no entra aquí. Especialmente en los grupos de cigarro y en algunos grupos específicos. Yo ya muy blanco, pero no es el común denominador. Hay racista en todos lados. Y allá hay racista con el tono de piel. Hay veces que pueden decir, no, 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 estoy muy blanco para entrar aquí. Gracias, Billy Romero, por compartir tu experiencia con toda la audiencia de Impolíticamente Correcto. Tus años en Haití. Y que este testimonio nos ayude a comprender un poco más cuál es la realidad del vecino país. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Billy Romero, una vez más en Impolíticamente Correcto, vamos a hablar de éxito y de los pasos que tienes que dar para garantizártelo a ti mismo e inmediatamente a tu familia, la gente que tú quieres. Billy, hay un aspecto en la persona que trabaja y que comienza a tener éxito, sobrepasa la escasez inmediata, ya no tiene que vivir para el tema de la supervivencia, pero esa persona se sigue manejando con un criterio de escasez, sigue actuando como un pobre en términos económicos, aunque ya no lo es, ya es un clase media ascendente. Y cuando se analiza esto, quien ve el fenómeno se percata de que esa persona no es consciente de que ya no es necesario seguir actuando así. Pero también, peor que eso, se percata de que ese comportamiento lo va a estancar, es decir, quizás no lo devuelva a la pobreza, pero le va a impedir seguir avanzando y seguir creciendo. Yo le llamo a eso el paradigma de la escasez. O sea, tú sigues manejándote con los mismos códigos de antaño, ignorando que cuando comuniques esos códigos en lo adelante, vas a ahuyentar a posibles nuevos clientes que tengan más peso y más valor que los que ya estás manejando. Adelante. Muy buena noche. Lo que pasa es que hay que tener mentalidad de ganador. Los principales autores del libro de liderazgo te hablan de eso y tú no lo entiendes hasta que lo vive. El ganador, aunque pierda, gana porque aprende de sus errores. Si tú no mantienes esa hambre, si tú no mantienes esa actitud, es muy probable que la redundancia, haciendo lo mismo, fracases. Ahora vamos a la práctica en base a lo que me comentas. Una persona que tenga esos hábitos que tú acabas de describir, muy posiblemente necesite recibir coaching. Tú ves cuando tú te enfermo y tú vas al médico porque tiene algún síntoma. Tú ves cuando tú vas a un psicólogo a pedir consejería a temas emocionales. Bueno, pues sorpréndete. También hay consultoría o coaching para temas empresariales que hay personas que han hecho una carrera brillante con eso. Cuando tú te estancas, cuando haces lo mismo, cuando vive desde la escasez, cuando pierdes la visión, efectivamente necesitas un poco de apertura de afuera para poder ver todo lo que te estás perdiendo. Te lo voy a poner en español dominicano. El empresario que, como tú dices, ya ha superado una economía que era su predecesora. Ejemplo, clase media baja, digo clasificación CD con ingresos de 70 mil, 150 mil pesos a manejar un flujo de caja por casa, por household de 250 mil. Ya sus necesidades, ya sus metas de día a día cambian. Esa persona automáticamente tiene otras ambiciones. Automáticamente tiene otro mindset. Si tú no logras mantener el ámbito que te hizo en un momento emprender o actuar, como yo le digo, es muy probable que caigas en la redundancia y fracases por el falso enunciado de hacer siempre lo mismo. Mi consejo es busca consejos, busca coaching, habla. Por eso lo importante es relacionarte con personas exitosas para compartir sus vivencias. Recuerda lo que dije la vez pasada a mis compañeros de trabajo que laboran conmigo. Yo siempre les digo, apayan de lo bueno que yo hago para que lo repliquen y de lo malo para que no limiten. Dígase que si tú tienes un aliado, ya sea amigo, empresario, que tenga situaciones similares, es el mejor consejo. No lo busques en el colmado de la esquina, ni en la botella, ni en el trago. Bueno, ahora, en esa misma línea hay conductas que se repiten, que comunican o que te delatan, por así decir. E incluso pueden enviar una falsa señal, porque puede dar a entender como que tú, como se dice en el arco popular, te la estás buscando. Y voy a decir algo que tú conoces, pero que es importante que quienes están yendo hacia arriba lo conozcan. El empresario medianamente exitoso, que es el hombre que tiene sus necesidades básicas cubiertas y que tiene su marco mental bastante claro, que no es vacilante, que va hacia adelante. Ese empresario trabajador, que es el que tú necesitas tener como cliente, lo último que quiere es tener como suplidor a una persona que él infiere que tiene ciertas fragilidades económicas. Porque él quiere evitarse tener que lidiar con el drama humano de Juancito Pérez, que es el que le suple los aires, pero que bueno, es una empresa mediana. Yo le doy la cara a él. Yo no quiero que Juancito Pérez un día me salte con que esa factura que hay que pagar, yo se la tengo que pagar porque él tiene tres, tres meses atrasados en el banco. Cuatro meses, qué sé yo. Y si no paga esa factura, le van a embargar la casa o el auto. O sea, ese empresario no quiere lidiar con eso y en aras de no tener que verse con eso. Él va a evitar a todo aquel suplidor en tiendas, son clase media, no que lo tiene de cliente, quiere evitar todo aquel suplidor que le pueda representar un drama de esa magnitud en potencia. O un riesgo. El negocio es un liability. Y lo que tú dices es muy real. El consejo que dan todas las escuelas en el negocio, aparte de tener un plan claro de dónde vas, es fake it till you make it. Eso significa fíngelo hasta que lo cumpla. Piénsalo y créetelo. Tú eres exitoso. Tú sabes para dónde vas. Por ejemplo, el microemprendimiento, que es el hecho. Imagínate que tú vendas pasteles y que tú te pongas una meta que en diciembre tú vas a vender mil unidades de pasteles al mes y que cada pastel te va a costar, qué sé yo, 100 dólares. Entonces tú vas a hacer literalmente 100 mil dólares en pasteles. Eso significa que en una proyección que tú logras antes de tiempo, ya tú eres exitoso, tienes que tener una meta, sabes por dónde tú vas, tienes que creerte que tú eres exitoso. ¿Sabes cómo? Con lo que hablamos la otra vez, porque voy a conectar cada una de las intervenciones sabiendo dónde está tu talento y ejecutándolo y voy más al grano. Tú tienes que tener una actitud ganadora. Lo que tú dices se traduce en negocio como un liability. Yo no quiero hacer negocio con una empresa que no es exitosa. Yo quiero estar con el empresario exitoso y te voy a poner un ejemplo práctico de lo que estamos hablando. Cuando tú vas a un restaurante, tú pides la mesa, si cabalta, que te gusta bastante. Cuando tú pides una mesa, tú pides la mesa que está al lado de la puerta, al lado de la entrada de la cocina, al lado del baño. No, no, no. Tú pides una buena mesa, ¿verdad? Que esté en el centro del salón o que esté en un sofá, que esté en una zona cómoda y así sea privada o así sea con una facilidad para ver y que te vean. Tú eliges una buena mesa, ¿verdad? Tú no vas a un restaurante pensando que quieres que te den la mesa que está donde el aire no llega. Pues lo mismo aplica para el negocio, lo mismo aplica para la vida. Tú quieres lo mejor. Tú hablaste de algo muy importante cuando hablaste de que lo finjas hasta que lo cumplas. Esto no se trata de engañar. Eso se trata de tú no enviar señales de debilidad a tus próximos grandes clientes. Exacto. Señales de debilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la práctica hay ciertos gastos que tú en tu mentalidad de pobre, vamos a decirlo así, asumes que son gastos innecesarios, que son gastos totalmente aéreos, que son gastos desproporcionados y tú no incurres en ellos. Ignorando que tú acometer esos gastos en un ambiente adecuado y ese ambiente adecuado es cuando tú estás expuesto a tu cliente potencial. Recuerden, estoy hablando del pequeño empresario que necesita seguir creciendo. Billy, por favor, el café es acá. Producción, el café. Entonces, el empresario que tiene que seguir creciendo. Entonces, eso en la práctica se traduce en lo siguiente. Voy al lugar que mencionaste, que tú mencionaste, ocupo la mesa y yo ubico un vino que me agrade, porque tampoco, o sea, lo pretencioso es tú comprar un vino caro por el simple hecho de echar vaina. En buen dominicano, no, no. Yo voy a ubicar un vino de un precio respetable que me guste a mí para al mismo tiempo que yo disfruto ese vino que me gusta, también enviar la señal adecuada. ¿Y cuál es la señal adecuada? Que me está yendo bien, que estoy trabajando, que estoy enfocado y que puedo darme el lujo de descorchar ese vino. Simple. O sea, simple. Ahora, no te expongas en esa mesa con un vino de 700 pesos, porque vas entonces a enviar la señal totalmente opuesta a esa. Es a eso a lo que nos referimos, Billy, cuando hablamos de cómo esta mentalidad de pobre, pobreza económica, vamos a decirlo así, o escasez económica, se sigue manifestando, ejecutando en una persona que ya fruto de su disciplina, fruto de su honradez, fruto de que estuvo enfocado, fruto de que no tiró los dos pesos que le llegaron para arriba, comenzó a tener éxito. Pero cuando ya está teniendo ese éxito, él necesita asumir que está en otro estadio, o estadio de su existencia. Y que ya eso que anteriormente él veía como un gasto innecesario, ahora es una inversión en autopromoción de su marca como un hombre exitoso. Totalmente. El mejor ejemplo me da corporando a los santos. Yo no lo conocí nunca en vida, porque yo era un bebé cuando él estaba en la televisión dominicana. Pero en sus tiempos, él comía todos los días en la calle. ¿Sabes por qué? Para tener acceso al ciudadano de a pie, para que la gente pudiera contactarlo, visualizarlo. ¿Por qué hacen la semanal? Para que la gente tenga un cierto contacto. Entonces ese ROC, esa información que tú comunicas en todo momento, hasta sentado en un restaurante, hasta cuando hablas con una persona, habla de tu escasez y de tu visión de la vida. Tú tienes otra vez que sentirte exitoso y no puedes nunca tomar decisiones desde la escasez. Vamos a hablar en dominicano, que a mí me encanta poner ejemplo práctico. Hay personas que progresan. O sea, tengo una familia que, una tía mía que literalmente guarda todas las sobras de comida. Así sea un mulo de pollo, en vez de lo que sea, lo guarda. Sin embargo, puede comprarse lo que sea para comer, para almorzar, para cenar y regalar. Y esa cultura de escasez hace que la nevera te siempre llena de productos varios. ¿Y tú sabes qué significa eso? Que esa escasez lo lleva para todas las prácticas, en su negocio, en su vida. Y eso hacemos sin querer en las empresas. Cuando, ahora volviéndolo a un tema más práctico y orgánico, no invirtimos en publicidad. Todas las empresas, y yo he manejado presupuestos, cuando comienzan a tener un déficit en venta, tú tienes dos posturas. O invertimos en hacer pull y jalar más clientes, o hacemos push yendo directamente al cliente a conseguir la venta. Casi todo el mundo, lo primero que cortan cuando hay tema de presupuesto es la publicidad. Y yo, sin embargo, fui director comercial de varias empresas locales y multinacionales, te puedo decir que es una falsa emoción. Cuando tú necesitas más exposición y cuando tú necesitas más venta, lo ideal es estar lo más cercano a la decisión que toma tu cliente. Entonces, esa cultura de escasez, del presupuesto hay que reducirlo, vamos a cortar la publicidad, o vamos a cortar por lo más bajito. No, vamos a aumentar los ingresos. Vamos a tener una cultura de crecimiento orgánico. Y si tú conoces, o cualquiera de los empresarios conoce una persona que tenga estancada en esa mentalidad de cuando el proceso estaba en inicio, a donde ya está ejecutando, pues sinceramente lo que necesita es coaching, validación, consultar con personas que sean del sector y creerse que son los dueños de su marca. Así hagan patelitos, así hagan bizcochos, así hagan camiones, así hagan vehículos y tener un emblema. Ya te invito a que tu marca, a que nuestra marca siempre esté con nosotros. Cada vez que tú me vas a ver en un ambiente profesional, me vas a ver con mi chaqueta o con mi camisa, con mi identificación, porque tú tienes que ser una persona que proyectas ese éxito. Y tú, donde quiera que estés, ya sea en un restaurante o ya sea en esta cabina, es el reflejo de todas tus experiencias. Y eso es lo que tú le vendes a tu cliente. Una persona como tú y como muchos empresarios ahí afuera. Bueno, en síntesis, ya para cerrar esta participación, el llamado es a que seamos introspectivos y nos percatemos de en qué lugar de nuestra vida nos encontramos actualmente para de esa manera básicamente redireccionar y comenzar a enviar las señales adecuadas, porque hay hábitos que persisten desde épocas anteriores que lo que procuran es mantenernos estancados a men de que salimos de ellos y no avanzar más cuando realmente es lo que te compete. Seguir avanzando, seguir como la flecha que va hacia adelante que no se detiene. La flecha constante del tiempo. Pasado, presente, futuro. Simple. Entonces, eso es básicamente lo que tiene que quedar de esta participación, de que tenemos que ser conscientes de eso y de que tenemos que comenzar a experimentar y que ciertos, entre comillas, gastos que tú años atrás veías como dilapidar el dinero. Oye, una inversión. Sí, porque te corresponde comunicar que tú, a tu cliente potencial, que tú eres una persona que tiene una economía sana, holgada y que trabajar contigo no representa o no expone a ese cliente potencial a situaciones no desagradables. No, no, nada, nada que ver. Somos seres humanos, pero sí a situaciones incómodas que ellos no quieren vivir. Simple. Bueno, la primera interacción fue actúa. Lo que sea que tienes en mente, desarrollalo, muévete y hazlo. Y si fracasa, aprendes. También hablamos de los socios, de que los socios son importantes para emprender. Hoy en día, la filosofía que estamos desarrollando en este panel es muévete en la posición correcta. Siempre hacia adelante. Ten un plan, mantén la visión. No importa el crecimiento, no importa el momento de increcimiento que tú puedas tener en tu empresa. Siempre ten la flecha hacia el futuro, hacia adelante. Manteniendo un plan que tú puedes ejecutar y con esa proyección de que tú eres exitoso, porque si tú te lo calles, otros también lo van a callar. Claro. Ahí está Billy Romero acá en Impolíticamente Correcto. CEO de Centro, una de las principales empresas de movilidad eléctrica en este país. Así que gracias por seguirnos hasta la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones, que les gana a diario. Sueltes numeritos, más el quemadito, de la lotedón. Voy a hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo agarra los cuatro, 25 millones, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón, combinando tres numeritos, más el quemadito mayor. Y es, de la lotedón.